Tú escuchas Candelazos Tropicales Cundiamera, no me deja descansar Cundiamera sí, mi camiseta azulada Cundiamera, no me deja descansar Cundiamera sí, mi camiseta azulada ¡Arriba! Tú escuchas Candelazos Tropicales Cundiamera, no me deja descansar Ya yo me siento entusiasmado Con mi cundiamera me voy por la madrugada La flota de millo va llorando Mientras los tambores van marcando su compás Ahora toma los gaiteros su traguito de ron blanco Todas las parejas se preparan para bailar cundiamera Tú escuchas Candelazos Tropicales Cundiamera, no me deja descansar Mi camiseta azulada Tú escuchas Candelazos Tropicales Contaja Apocalipsis Cundiamera, no me deja descansar Cuatro letras